Para mostrarles una de las tácticas que utilizamos para hacer piezas únicas. Almacenamos todo este material que es diferente, todo es diferente, pero son piedras. Este es onyx mate. Estas son piezas que van a ir como decoración. También tenemos ágata negra. Este es obsidiana de nieve. No sé la traducción exacta, perdón. Tenemos mucho onyx, muchos cuarzos ahumados que le llaman. Y nos gusta, a mí me gusta personalmente y a mi esposo mezclar los materiales. Porque en verdad que quedan piezas realmente hermosas como esta. A mí me gusta muchísimo ponerle perla. Esta de aquí es piel, es piel artesanal. Entonces esta es una manera de cómo ustedes pueden formar piezas únicas. Esta es lava, por cierto es lava que traen del Kilauea en Hawái. Es una maravilla. Pues así me la vendieron. A lo mejor hasta me robaron, pero como yo amo el Kilauea, pues por eso la compré. Y pienso ponerla con perla. Esta es obsidiana. Está preciosa. Y esta de acá también es obsidiana. Pronto les estaré mostrando cómo van a quedar. Esta pieza de aquí es coral. Coral petrificado. Pronto verán cómo van a quedar. Esta es la primera pieza que hice. Como pueden ver, me encanta la perla con negro. Pero perla cultivada. Perla de río. Pronto les estaré mostrando lo nuevo que va a salir. Pero esa es una táctica que ustedes pueden hacer para hacer piezas únicas. Disfruten mucho de su trabajo artesanal. Es una bendición poder hacer trabajo artesanal. ¡Gracias!